Recupera el básquet Girona, pero vuelve a perder el equipo de Salva Camps, Polay para abajo Ese exceso de concentración, de querer correr rápido, lo ha robado, quiero anotar ya, o sea, de perder el balón Cuando el contrario no hace ninguna virtud para recuperarlo, es un error no forzado Pues se vuelve a disparar el marcador, 7-6-5-6